Isaías capítulo 60, versículo 1. Usted se pone despierta porque no vamos a leer el periódico, vamos a leer es la palabra de Dios y la palabra de Dios se respeta. Alaba al Señor. Hay gente que han perdido el respeto por la palabra de Dios. Usted tiene que aprender a tener reverencia a la palabra de Dios. Las cosas de Dios son serias a su nombre. Cuando usted lo tenga, dice amén. Dice la Biblia de la siguiente manera. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Diga conmigo, ha nacido sobre mí. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Salude a alguien mientras se reagrupa bien y se vea más ordenadito. Y dígale, sobre ti será vista su gloria. Vamos, salude a alguien en esta hora. Dele la mano a alguien y dígale, sobre ti será vista su gloria. Vamos, dele la mano a alguien y dígale, sobre ti será vista su gloria. Yo no sé, pero como te vieron entrar, no te verán salir. Mi alma adora el Señor. Yo dije, como te vieron entrar, no te verán salir. Salude a alguien y dile, sobre ti será vista su gloria. Mi alma alaba el Señor. ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios en esta noche? A su nombre. A su nombre. Quiero predicarle bajo ese tema en esta noche. Sobre ti será vista la gloria de Dios. Saluda a alguien y dile, sobre ti será vista su gloria. Vamos, dale la mano a alguien y dile, sobre ti será vista su gloria. Yo amo al Espíritu Santo. Amo su presencia. El pueblo de Israel en este contexto, está dividido y está pasando una situación terrible. Hay una serie de juicios que están ocurriendo en todo el libro de Isaías, a causa de la profecía de un hombre de Dios. ¿Cuántos bendicen la gloria del Señor? Y el pueblo está pasando catástrofes terribles. El pueblo está amedrentado, lleno de miedos, de grandes tribulaciones y de fuertes procesos. Porque, aleluya, el pueblo se había rebelado contra la voluntad de Dios. Y es ahí cuando el profeta Isaías comienza a profetizar contra Israel. Y comienza a profetizar que, aleluya, la devastación y la catástrofe que se avecina es inevitable. Y el pueblo está amedrentado. Pero ya hay un momento donde el pueblo se doblega delante de Dios de corazón. Y le dice a Dios, Dios, queremos volver a servirte. Hemos renunciado a la brujería, hemos renunciado al satanismo, hemos renunciado a la hechicería, hemos renunciado a la idolatría. Y queremos que solamente tú seas Señor por nuestras casas. Queremos que solamente tú seas Señor sobre nuestra familia. Hay alguien que vino a alabar a Dios en esta noche. Cuando un pueblo se vuelve delante de Jehová y se doblega delante de él de todos corazones. Mire, ¿sabe algo, mi hermano? En la mano de Dios se mueve a misericordia. Cuando hay un pueblo que, aleluya, comienza a clamarle a Dios desesperadamente. No hay diablo ni hay enfermedad que pueda detener la mano de Jehová. Cuando hay un pueblo que se doblega delante de Dios, aun el diablo se macanda, la basaba y rabacanda. Yo siento la gloria de Dios. Aun los brujos tienen que respetar, aun los satanistas tienen que respetar. Hay demonios aquí que están sabiendo que el Dios que yo adoro es real. Y que toda brujería está cayendo por tierra. Quiero allá mujeres con esa joven. No quiero varones con ellas. Sama y tabazanda la basaña. El poder de Dios. Cuando la mano de Dios se mueve y cuando un pueblo se humilla. La gloria de Dios desciende. La manifestación de Dios se mueve. Y el demonio tiembla a su nombre. Escúchame bien. Y ellos comienzan a humillarse. Diga conmigo humillación. Vamos, diga conmigo humillación. Cuando ellos se humillan. ¿Sabe qué sucede? La Biblia establece. Que Dios manda al profeta Isaías y le dice. Ven y profetízales de nuevo. Yo no sé. Pero yo tengo un Dios que amplia en misericordia. Un Dios que es grande en misericordia. Cuando el hombre te desecha. Si tú te humillas, Dios te perdona. Yo no sé si usted puede alabar a Dios. Cuando el hombre te descalifica. Si tú te humillas, Dios te restaura. Levanta tu mano. Y adora a Jehová esta noche. Cuando tú te humillas. Hay perdón. Hay restauraciones. Hay rompimiento de cadenas. Y le dijo. Levántate y resplandece. Lo primero que Dios te demande es que tú te levantes. Usted no puede resplandecer sin antes levantarse. Hay gente que quiere brillar sin haberse levantado. Alaba. Incluso aquí hay gente que vinieron por un milagro. Pero no quieren servirle a Dios. Hay gente que aquí vinieron. Mi alma te adora a Jesús. Buscando algo de parte de Dios. Pero no vinieron con la intención de servirle a Dios. Dios lo primero que te dice. Si tú te levantas. Yo te hago resplandecer. Alaba a la señora. Yo te hago brillar. Yo cambio tu familia. Yo cambio tus hijos. Yo cambio tu casa. A su nombre. Sea la gloria en esta noche. A su nombre. Yo he andado por muchos lugares predicando. Y le pregunto a Dios. ¿Qué está pasando con la iglesia? Queremos un avivamiento. Pero queremos un avivamiento espiritual. Andando en la carne. La iglesia quiere ver la mano de Dios. Haciendo las cosas con mediocridad. La iglesia quiere ver la mano de Dios. Andando en la carne. Alaba al Señor. Señor. Usted no puede pretender. Que Dios salve a su familia. Si usted va a cambiar. Por eso es que Dios te levanta. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Si tú te levantas. Si tú le dices al pecado. Hasta aquí llegaste. Si tú le dices a la enfermedad. Hasta aquí llegaste. Entonces la gloria de Dios será vista sobre ti. Hay alguien que adore a Jesús. Jesús. Escúchame. Y el profeta dice. Porque es aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y oscuridad en las naciones. Y oscuridad en las naciones. Vas a ti no llegará. Sino que sobre ti amanecerá Jehová. ¿Sabe lo que significa el amanecer? El amanecer significa ver la luz después de una larga noche. Hay gente que tienen años pasando por tiempos de oscuridad. Hay gente que llevan mucho tiempo pasando temporadas de tribulaciones. Hay gente que le han dicho a Dios. ¿Cuándo será el día que yo te voy a adorar? ¿Cuándo será el día que yo te voy a servir? ¿Cuándo será el día que yo voy a estar contigo? Samaya y Camasana. ¿Cuándo será el día? Dios te dice. Si tú te levantas y tú me sirves. Sobre ti amanecerá Jehová. Si tú te levantas y tú me sirves. Sobre tu familia. También va a amanecer. Vas a ver tiempos claros en medio de la oscuridad. Vas a ver tiempos de brillo en medio de las tinieblas. Vas a ver tiempos de bendición en medio de la calamidad. Vas a ver tiempos de restauración en medio del proceso. ¡A su nombre! Y le dice. Y sobre ti. Será vista su gloria. La palabra gloria utilizada ahí. Es una palabra hebrea. Que se traduce como cabot. Cabot es algo que tiene peso. Es algo que te da estabilidad. Es algo que te da firmeza. Mi alma te adora Jesús. Cuando, aleluya, el pueblo de Israel dejó que el arca se fuera. La Biblia dice que a Elí le nació un hijo que se llamó Gicamor. Es algo que significa sin gloria. ¿Sabes por qué? Porque el arca a mí ya ha sido robada del pueblo de Israel. Ya el pueblo no tenía la presencia de Dios. Ya el pueblo no tenía aquello que les daba la victoria en la batalla. Y hay gente que está como Gicamor. Que están caminando, están viviendo. Pero hay gloria en ellos. Hay gente que, aleluya, tienen privilegio. Tienen talento, pero no tienen presencia. Hay gente que canta bonito, pero que cuando canta, alma mía, adora a Dios. Es como un cementerio. Predica bonito, pero no hay presencia. Y yo quiero decirte algo. Si la presencia de Dios no está contigo, no importa en cuantas cosas, tú seas exitoso. Si Dios no está contigo, tú vas a fracasar. Pero si Dios está contigo, la victoria está asegurada. La victoria está asegurada. ¡A su nombre! Díganme, Gicamor, desde el Antiguo Testamento Dios manifestó su gloria. Todo hombre que buscaba a Dios, era alguien que contemplaba la gloria de Dios. Mi alma te adora a Jesús. Los grandes hombres de la antigüedad, fueron hombres que contemplaron la presencia de Dios. Fueron hombres que contemplaron la manifestación del poder de Dios. Escúchame bien, porque fueron hombres que le buscaron. Boisés buscó a Dios. Y la Biblia dice que cuando él bajó del monte de haberle buscado, su rostro resplandecía. Alaba la gloria de Dios. Elías buscó a Dios. Elías buscó a Dios. Y la Biblia dice que cuando clamó a Dios por fuego, fuego descendió y consumió el sacrificio. La Biblia dice que cuando David cantaba, la gloria descendía y llenaba toda la casa. La Biblia dice que cuando Pablo y Silas estaban adorando, la gloria de Dios descendió y las cadenas se rompieron. Hay alguien que alabe a Dios en esta hora. Jesús dijo estas palabras. El Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto me ha huido, cuando hay gloria, cuando hay autoridad, los demonios tienen que saber que el grito de la gloria es verdadero, es real y que rompe las cadenas. Por eso es que es necesaria una iglesia que tenga la gloria de Dios. Por eso es que es necesaria una iglesia que tenga el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que tenga la manifestación del poder de Dios. Una iglesia que le diga a Dios, Dios yo necesito ver tu gloria. Levante su mano al cielo y diga conmigo, yo necesito ver su gloria. Yo no puedo estar seco todo el tiempo. Yo no puedo estar en esa sequedad toda la vida. Yo necesito tu gloria. Yo necesito su presencia. Yo necesito su poder. Tú no puedes vivir tu vida en una sequedad completa. Porque mucha gente hoy están haciendo lo que se les da la gana. Pero tú no. Porque sobre ti será vista su gloria. El hombre puede caer en el homosexualismo, pero tú no. Yo no sé si usted me está entendiendo. El hombre puede caer en el adulterio, pero tú no. El hombre en común puede caer en la droga, pero tú no. Porque tú fuiste marcado para que su gloria se vea. Alaba Señor, tú no fuiste diseñado para ser juguete del diablo, ni para ser la burla de los demonios. Tú fuiste diseñado para aportar la gloria de Jehová. Tú fuiste diseñado para ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¡A su nombre! Escúchame. Viene un tiempo. Donde todo aquello que el diablo hizo en tu vida. La gloria de Dios lo va a desbaratar. Aquí hay gente que fueron marcadas con grandes propósitos. Pero es que el diablo les ha hecho pensar que no sirven para nadie, que no van a llegar a ningún lugar. Tú no eres eso. Dios te marcó para que tú puedas ver su gloria y su manifestación. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Yo no sé si usted me está escuchando hasta allá atrás, hermano. Por favor, levante su balita y diga, yo quiero ver la gloria de Dios. Escúchame. Tú vas a ver su gloria. Tu familia va a ver su gloria. Tus hijos van a ver su gloria. Tu generación va a ver su gloria. Tu familia va a ver la gloria de Dios. En tu finanza vas a ver la gloria de Dios. Y mire lo que dice el profeta. Es aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Oscuridad las naciones. Y aquí es donde quiero entrar. Estamos en la recta final. Estamos viviendo la última y más grande. Aleluya. Persecución. Pial malaba la gloria del Señor. Que pudo con mi iglesia experimentar. Luego de este principio de dolores. Lo que se avecina es el arrebatamiento de la iglesia. Escúchame bien. Pero luego del arrebatamiento de la iglesia. La tierra estará sumida en un caos terrible. La tierra estará sumida. Pial malaba el Señor. En una situación devastadora. Van a haber juicios por donde quiera. La gente va a ser torturada. La gente va a ser sacrificada. La gente va a ser perseguida. Pero sabe lo que me brinda esperanza. Que antes de que estos juicios sucedan. La iglesia será arrebatada. Y la trompeta sonará. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que hayamos quedado. Seremos arrebatados en la nube. Para recibir al Señor en el aire. ¡A su nombre! Su nombre. Escúchame. Es aquí que tinieblas cubrirá la tierra. Se avecina un tiempo de catástrofe terrible. La tierra se va a vestir de luz y de calamidad. La muerte visitará las calles. Los hospitales se llenarán de derramados de sangre. Usted no está esperando otra cosa. Porque las noticias se van a enfurecer. Pero ¿sabe para quién hay esperanza? Para aquellos sobre los que Jehová ha amanecido. No, yo no sé si te metes en Dios. No se trata de que no van a haber problemas. Pero sobre ti será vista su gloria. Tinieblas cubrirán la tierra. Oscuridad cubrirán las naciones. Pero sobre ti será vista su gloria. A su nombre sea toda la gloria en esta noche. Sobre ti será vista la gloria de Dios. ¿Alguien cree eso? Conmigo en esta noche. Escúchame. Que Dios te bendiga. Escúchame bien. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes apartado de Dios. Yo aquí termino. Aquí termino. ¿Cuánto tiempo llevas apartado de Dios? Cuidado. Cuidado porque vienen tiempos peligrosos. Por eso es que en la Biblia se registran dos generaciones. La generación que se pierde. Y la generación que se salva. La generación que experimenta muerte y calamidad. Y la generación que experimenta vida y bendición. La generación que experimenta llanto y lamento. Y la generación que experimenta un gran avivamiento. La generación que experimenta pobreza y miseria. Y la generación que prospera. Yo creo que todos los que me están escuchando aquí. No son parte de una generación de fracasados. No son parte de una generación que se pierde. Somos parte de las generaciones que contemplará. Un gran avivamiento en los próximos días. Y vamos a ver la gloria de Dios. A su nombre. Sobre ti será vista su gloria. Levanta tu mano arriba. Levántala. Prepárate. Ahí deja la levantada que quiero profetizarte esta noche. Prepárate. Porque sobre ti será vista su gloria. Es aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Pero escúchame bien San Rafael. Sobre ti amanecerá Jehová. Escúchame bien Siquirre. Sobre ti amanecerá Jehová. Por cuanto has puesto a Jehová en primer lugar. Por cuanto decidiste dejarlo todo para venir a adorar a Dios esta noche. Prepárate. Porque Dios te va a sorprender. Sobre ti será vista la gloria de Dios. Sobre ti será vista la bendición del Padre. Tu generación será bendita. Tus hijos serán benditos. Hay mujeres que están pensando y están diciendo. Mi esposo fue un borracho. Yo no quiero que mis hijos lo sean. No lo van a hacer. Sobre tu familia amanecerá Jehová. Sobre tu casa amanecerá Jehová. Sama. Y camándole más. Hay gente que Dios la va a levantar con poder en esta noche. Y yo estoy sintiendo el poder de mi amado aquí. Y yo siento que ya se está paseando. Discúlpeme. Pero hace un momento pude percibir como ángeles de guerra. Pero se envían y se estaban moviendo. Y el Espíritu de Dios me decía. Es que esta noche yo vine a decirle a San Rafael. Que llegó el tiempo del avivamiento. En medio de esta multitud que hay aquí. Hay gente que está preparada. Para recibir el milagro que estaban esperando. En medio de este pueblo. Hay gente que vinieron decidida a decirle a Dios. Voy a ver tu gloria. Voy a ver tu milagro. Voy a ver la bendición tuya. Agárrele la mano a alguien y apriétesela. Hasta que le duelen los dedos. Agárresela. Agárresela. Y dígale. Vas a ver la gloria de Dios. Escúchame bien. Vamos. Apriétesela duro y dígale. No te desanimes. Hoy probablemente estás pasando pruebas. Pero vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver un milagro en tu vida. Vas a ver un milagro. Ay, ay, ay. Vas a ver un milagro en tu ministerio. Vas a ver un milagro sobre tus hijos. Al que galaba la gloria de Dios en esta noche. La vas a ver. Vas a ver la gloria de Dios. Aquí hay gente que están batallando con la depresión. Están pasando guerras. Y guerras. Y le han dicho a Dios. Dios, ya no aguanto más. Yo estoy pensando en tirar la toalla. Y yo estoy pensando en abandonar este camino. Y yo estoy pensando en renunciar al llamado. Hay gente que ya hace tiempo renunciaron. Y se dieron por vencidos. Hay gente que hace tiempo se rindieron. Dios te reprenda, diablo. Hay gente que hace tiempo tiraron la toalla. Hay gente que hace tiempo amasaba. Dijeron, ya no vas. Pero sabes que he traído palabras de Jehová para decirte. Vas a despertar. Jehová amanecerá sobre ti. Vas a ver la gloria de Dios. Y prepárate. Porque con esa gloria viene autoridad. Prepárate. Porque con esa gloria viene poder. Prepárate. Porque con esa gloria viene levantamiento de tus hijos. Viene levantamiento de tu casa. Y la gloria postrera sobre San Rafael. Sobre Siquirre. Será mayor que la primera. Hay una gloria postrera. Y está comenzando esta noche. La gloria postrera. La gloria postrera. Que levante el brujo los altares que quiera levantar. No me interesa. Que levante los satanistas los altares que quiera levantar. No me interesa. Que el suicidio se levante como quiera levantarse. No me interesa. Dios mostrará su gloria sobre San Rafael. Y escúcheme bien. Mientras otros no tengan alimento. Usted va a tener alimento en su casa. Mientras otros no tengan vestido. Usted va a tener vestido en su casa. Mientras otros no tengan trabajo. Usted va a tener trabajo en su casa. Porque es aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y oscurirán las naciones. Pasan ti San Rafael. Pasan ti San Rafael. Pasan ti San Rafael. No llegará. No llegará. Pestilencia. No llegará. Los profetas se levantarán. Tus hijos van a ver la gloria de Dios. Y tú adoradoras que pensaste que morirías en el desierto. No vas a morir en el desierto. No vas a morir en las circunstancias. Te vas a levantar. Yo no sé si alguien alaba a Dios en esta noche. Te vas a levantar. Vas a ver la gloria de Dios. Que lo sepa los demonios. Que lo sepa el brujo. San Rafael. Será protagonista de un gran avivamiento. Aleluya cuando dicen amén. Ponte de pie en esta noche.